Y han sido dos semanas muy movidas. Bueno, el sábado se hizo el show solidario por segundo año con la asociación italiana. Así que, bueno, el resultado fue realmente espectacular. Nos quedaron 10.000 pesos de este evento. Que el lunes llamamos al papá de Tiziano, a Nazareno Cuello, para que se acercara a la reunión, para entregarle el dinero. ¿Cuántos años tiene Tiziano? Tiziano tiene 5 años. Él tiene una colostomía desde que nació. Esta va a ser la octava operación que le hacen, que ya es para retirarle las bolsitas. ¿Qué problema tiene? Tiziano, él tiene una mal formación en los intestinos. Y, bueno, debido a esto le hicieron diferentes operaciones a través de estos años. Y lo último que tienen que hacerle ahora es retirarle la colostomía, ya para que empiecen, digamos, sus intestinos a funcionar normalmente. Y, bueno, cuando él se acercó a la reunión, nos dijo que, bueno, que él no esperaba que hubiera sido tanta cantidad de dinero. Así que solamente dice, no, yo solamente deme en la mitad. Nosotros nos sorprendió, la verdad, le dijimos, bueno, no, pero ese dinero es de Tiziano. No, dice, bueno, yo si llego a necesitar después, les aviso. Y si no, que la red decida para ayudar a otra persona. Así que, bueno, desde la red, fundamentalmente destacar este gesto, ¿no?, de gente que realmente no tiene un trabajo efectivo, ni él ni su esposa. Así que ellos durante el transcurso de la operación de Tiziano nos generan dinero. Así que, bueno, es digno de destacar, ¿no? Fue muy bien, entonces, el evento, porque hicieron una buena recaudación. Sí, sí, porque muchísima gente, habría alrededor de 60 personas, pero se vendieron 117 entradas. Así que muchísima gente que colaboró, sobre todo por la causa. Y, bueno, y no asistió al evento, ¿no?, por supuesto. ¿Agenda para los próximos días? Bueno, tenemos dos seguiditas. Mañana viernes, en Restaurante Lisboa, que es la Posada San Brás, en la calle Corrientes 172, vamos a hacer la cena solidaria, que va a ser bien temática, o sea, es toda con comida portuguesa. La idea es hacer el juego que tenga que ver también con Portugal. Y, bueno, y también un poquito de música, que lo va a hacer Carla Cerimele, que va a ser de la zona de Extremadura, que es lo más cercano a Portugal que encontramos, porque, bueno, todos sabemos que acá no hay asociación portuguesa, ¿no? Pero, bueno, la idea es esto, ¿no?, difundir y desde ya la generosidad del dueño, de habernos convocado, porque fueron ellos los que se acercaron a ofrecernos el lugar para hacer la cena solidaria, ¿no? Así que, bueno, esto va a ser a partir de las 21 horas, como siempre, recordar que de lo que se recauda, un porcentaje lo donan a la red, el restaurante, y la red hace este fondo que después lo utilizamos para ayudar a gente, sobre todo con problemas de salud, ¿no? Y otra jornada también para terminar, unos trabajos que habían comenzado en un colegio. Sí, esto tenemos ahí todavía para terminar de armar los bancos y algunas mesas en el IPEA. Así que, bueno, esta jornada va a ser una jornada de trabajo a partir de las 9 de la mañana, en las instalaciones del colegio, de 9 a 16 horas. Así que convocamos, bueno, nos pusimos en contacto con la cooperadora del colegio para poder convocar un poco más de gente, para dar, digamos, por finalizado este trabajo que la red ya comenzó con la compra de maderas el año pasado. Así que, bueno, queríamos terminar esto como para que la gente esté informada y sepa que el trabajo lo queremos concluir, ¿no?, ahora. ¿La gente debe llevar alguna herramienta? Sí, quien tenga herramientas está bueno y si no, también en el colegio hay. Así que lo único que necesitamos es que concurran para ayudar y poder en esas horas. A veces, bueno, la gente dice, no, yo puedo solamente una hora o media hora. Bueno, no interesa, ¿no? Importa que vayan la mayor cantidad de gente posible. Recordemos, ¿para qué son estos bancos? Estos son para uso propio del colegio, para lo que sería el comedor, porque los chicos hoy comen en sus bancos, en sus pupitres. Así que, bueno, por eso queremos, como para que ellos tengan este espacio y ya puedan finalmente utilizarlos, ¿no? ¿Esperan terminar en esta tercera jornada? Sí, sí, sí o sí, ya dijimos, queremos terminarlo, sí. Es para nosotros, para la red, es un compromiso grande, porque también queremos dar la respuesta final a la gente que desde el año pasado colaboró en los eventos para poder recaudar los fondos, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!